El que Alfredo te dice una cosa ahorita te dice otra, más que él está jugando solo, que él lo ha dicho, entonces nosotros estamos al anillo, estamos que no, si ya nosotros estamos en una... Las estrategias dentro de la casa se siguen moviendo y es que el triunfo de Paulo descontroló a todos, pues nadie esperaba que uno de los nuevos ganara el líder esta semana. Y es que esto vino a descontrolar todos los planes que ya tenían, tanto tierra como agua, por lo que ahora agua o lo que queda de agua han decidido comenzar a jugar y Alana, Aleska y Melaza han acordado unirse para poder deshacerse primero de los nuevos y así ellos avanzar unas semanas más. Y es que con la salida de Guti ellos saben que ya no tienen líder y que Alfredo Adame siempre les ha dicho que él juega solo, por lo que ahora ellos deberán empezar a moverse y a plantear sus nuevas estrategias. Y que mejor que unirse a tierra para poder sacar a los nuevos y así ellos asegurar unas semanas más. Es por eso que Melaza se acerca a Rome y habla con él y le dice que están interesados en hacer una alianza con ellos para poder sacar a los nuevos y es que también le confiesa que Alfredo Adame ya les había dicho que Paulo se había acercado a él para poder entrar a agua. Pero Melaza ya no confía en Alfredo Adame y le hace saber esto a Rome, diciéndole que Alfredo puede decir un día que está con ellos y al otro puede cambiar completamente, lo que sí es cierto es que él siempre ha dicho que juega solo, por lo que Melaza le dice que reconsidere el jugar con ellos, ya que tanto él como Alana y Aleska están decididos a unir sus fuerzas para sacar a los nuevos. Oye que Alfredo te dice una cosa, ahorita te dice otra, más que él está jugando solo, que él lo ha dicho, entonces nosotros estamos, Alana y yo estamos, que no, si ya nosotros estamos en una, que Lupillo nos dijo ahí, también lo hablamos, no podemos dejar de ir, que quede. Sí, lo entiendo. Y total no sabemos, todavía no sabemos la intención. Totalmente, ni siquiera lo conocemos ni nada. No, y si ya estamos quedando en algún... Y ahora no sabemos si ya están juntos. Real, porque fue que ya están juntos. Exactamente. Y si ya están juntos lo hacemos, ¿eh? Eso también. O sea, no un pedo, está bien. Es lo que queremos, que ellos se juntan. Claro. Ya, ya. Entonces yo le dije a Adame, pero que ya quedamos en algo, no podemos traerlo para acá ahora. Dije que se venga a liga con nosotros y que me acuerda. Claro. Sí, claro. Aparte ahí se vio el hermetismo rápidamente de todos los cuartos. Claro. Y que está bien, claro. Pero bueno. Nada más ahí que sí hay que tener cuidado. Porque la salvación, shit, ¿cómo? No, está bien. Se nos pudo ir esto. No, en serio, yo quería que... Te juro, es la primera vez que decía, el que sea menos, el que sea menos. Sí. El que sea menos. Porque yo así, viste, que estaban locas porque no subió a ninguna, ninguna de ellas con él. Claro. Y vayas que ya se le festejaran, les, tal, tal, o sea, se nota. En eso ya se... Y lo que no quiero es que de repente él entré acá con ustedes y les empiece a decir, No, sí. ¿De qué? Y si va allá. No, no. ¿Me entiendes? Claro. ¿Qué te digo? Claro. No, no, no. Yo voy a hacer ahorita cómo se va. Voy a poner los peores escenarios. A ver qué tal. Claro. Porque al final, esto mueve un poquito en la jugada. Full power. Yo lo que le decía ahorita rápido a Alex Caligua, hasta caña en todo esto, todo este pedo. Que ganó justo el que yo. La primera línea de Dios. No, no.